Hola, yo soy Toño Callejo, te quiero invitar a que me acompañes a una isla desierta. Hoy tenemos a una invitada súper especial. Es muy inquieta, es una empresaria también, ella está dedicada al ramo de la impresión, de la industria gráfica, digamos, ¿no? Así es. Y pues le interesa participar, creo yo, ¿no? Que te gusta participar en favor de la ciudad, en favor del Estado. Te involucras mucho en tareas. Bienvenida, muchas gracias por venir. No, muchísimas gracias por invitarme y a todos ustedes por vernos y escucharnos. Y venir aquí, no sé si te pasa a ti, a mí me ocurre, por eso decidí hacer el podcast aquí a pie de playa. Revitaliza, ver el mar, te tranquiliza, ayuda, ¿no? Así es. A veces los cancunes no tenemos mucho tiempo de ir, pero quise hacerlo en la playa para que sea una oportunidad también de que venga. Así es, padrísimo, la verdad. Qué bueno. Feliz de estar aquí. Bienvenida, Marta. Oye, pues estás ahora inmersa en una nueva campaña. Platícame, ¿qué te llevó y de qué se trata esta aventura? Pues mira, yo estaba en mi imprenta trabajando y me hablaron del PRD. Sí. Nuestra candidata a la presidencia, Xochitl Gálvez, le dijo a los tres partidos que represento. Sí. Que por qué no daban un porcentaje para los ciudadanos, todos aquellos ciudadanos que hemos ido a la marcha, rescatar el INE, rescatar la Constitución, los que hemos caminado, les dieron un porcentaje de sus candidaturas. Sí. Y el PRD abrió sus candidaturas y algunos empresarios de aquí, de Cancún, y algunos amigos, pues me promovieron. Te propusieron a ti. Así es, entonces vino el licenciado Jesús Zambrano y me invitó a participar para el Distrito 4 Federal. Distrito 4 Federal. Este distrito es mayoritariamente la ciudad de Cancún. Así es, la mitad me toca a mí y la mitad le toca al compañero Luis Ross, que representa al Filipán, es el distrito 3. Sí, por mencionar colonias, regiones, zonas. Pues me tocó la, creo que la más fácil. A ver. Porque está todo lo que es Puerto Cancún, toda la zona hotelera, las primeras supermanzanas, que es la 4, la 7, la 8, la 9, la 15. Luego nos vamos a las 200. Está también lo que es el Campestre, el Bonfil, Villa Magna. Sí. Y luego están también... Pues todas las zonas de, todas las zonas de Cumbres y todos estos fraccionamientos nuevos, ¿no? Así es. Entonces, la verdad, pues la mayoría de los ciudadanos que vivimos aquí, venimos aquí y empezamos, pues vivimos ahí. Sí. Entonces, conozco a mucha gente, entonces... Y por decirlo de alguna manera, no quiero decir de una manera muy ruda, pero sí es una zona en donde viven personas que no están tan comprometidas con los programas sociales, que a veces es un poco el, pues digamos que el fino que hay de que las personas están comprometidas con los programas sociales, pues van a votar por otro partido, que sería Morena en este caso, ¿no? Bueno, pues mira, hemos encontrado, he estado caminando porque ya tenemos una semana... Ajá. Y la verdad es que hemos encontrado gente que tiene los programas sociales y me dice, no, yo voy a darle su voto. Ay, pues la verdad es que... Bien, gente mucho más informada, ¿no? La verdad es que sí, porque la gente sabe que esos programas van a seguir. Además, esos programas empezaron con Fox. Nada más que, pues nuestro presidente actual ha ido incrementando. Así es, incluyó a otros sectores. Inventó algunos otros apoyos con otro tipo de nombres. Es cierto. Pero la verdad es que esos programas los inventaron en otras administraciones y fue el partido de Fox, que es el PAN. Sí. Oye, ahora no hay que obviarlo, porque a final de cuentas es un hecho que las preferencias electorales están del lado de Claudia Sheinbaum y obviamente del lado de Andrés Manuel López Obrador, que sí o no está haciendo campaña todos los días desde cualquier espacio, sobre todo en la mañanera. Pero que le está dando un impulso a su candidato. Es un poco, ¿tú sientes que es desigual quizá la...? Pues mira, la verdad es que las estadísticas pueden decir cosas, ¿no? Y yo no creo en la transferencia de popularidad. Ok. O sea, tú eres popular y no me puedes transferir esa popularidad. Tú eres mujer, además. Pues opina de Claudia Sheinbaum. Tú te lo ganas. Así es. Yo creo que nadie puede transferirle nada a nadie. Cada quien tiene lo suyo. Sí. Esa es una cosa. Dos, la gente está más informada. Tres, este... Yo en la calle lo veo. O sea, la gente está muy contenta porque Xochitl Galvez está echando este paquete. Sí. Y la verdad creo que ha hecho un trabajo excepcional. Y rompió de una manera muy fresca también. No se esperaba que la oposición, en este caso los tres partidos que están alineados en esta alianza, tuvieran un candidato o candidata más o menos competitivo, si ocurrió que lo tienen. Y mira, toda la gente que yo he caminado y que ha sido bastante en esta semana, están apoyando y además están participando activamente, como si fueran líderes. Ok. Entonces eso es maravilloso porque la ciudadanía está caminando, quiere un cambio. Sí. No quiere un sistema como estamos teniendo. Entonces eso nos ayuda a todos nosotros. Oye, pláticame cómo va a ser tu campaña. Porque es imposible en la dimensión de los distritos hoy día, como antes se proponía a la gente ir y saludar a la mayor parte de las personas que viven en un distrito de mano o personalmente, es imposible. Hay que dividirse hoy día a usar redes sociales, usar el fabuloso internet, pero también el cara a cara. ¿Cómo vas a hacer tu estrategia? Pues mira, nosotros vamos a hacer mucho de red, pero yo ya estoy más grande y sí creo que la gente debe de ir y a mí me gustaría que el candidato vaya a mi casa y me visite y platique conmigo y eso se siente. ¿No? Entonces yo estoy caminando todos los días y la gente me ha recibido. Ayer o antier estuvimos en la Supermanzana 17. Está todo lleno de rejas porque están muchos ya privados, están enrejadas. Pero la verdad agradezco a todos los vecinos, todos me abrieron la puerta. Ok. Entonces la verdad es que estamos teniendo una respuesta maravillosa de todos los cancunenses y además ellos me digan, no, yo te ayudo, te ayudo con mi gente, te ayudo con mi personal. O sea, no había visto nunca esa participación. Sientes que hay interés real. Así es. La gente... Porque en la elección pasada, a pesar de que fue una elección que le dio una amplia cantidad de votos al presidente, creo que hubo un abstencionismo como por ahí del 30% en el caso de Quintana Roo. Pues sí, lo que pasa es que también te voy a decir una cosa. O sea, la gente siempre como que crea en algo nuevo. Y ese algo nuevo, pues no cumplió. Y eso a nosotros también nos da mucha ventaja. Los índices de educación, estamos 20 años atrás. Yo acabo de ir, mira, fíjate que me invitó Aida Flores, que es la presidenta de los colegios particulares a un evento que estuvieron aquí a nivel nacional y dice, no es posible que hayamos bajado tantos puntos. O sea, eso es una responsabilidad del actual gobierno, de nadie más. Digo, a veces se hace como que no nos toca. Entonces, ¿a quién le toca? A los neoliberales. Ya no están los neoliberales, ya no está la gente. Nos les toca a los que están gobernando. Y todas esas, menos les va a repercutir. En salud, estamos para atrás. He ido, fui a Tres Reyes también, estuve caminando y caminando, hablé con muchas mujeres, sus guarderías se las quitaron. ¿Y sabes cuál es lo más triste de todo? Es que los diputados actuales, nadie ha usado la voz para decir, las mujeres necesitan guarderías. Y eso es un problema. Yo lo viví como mujer. Porque yo tenía que ir a mi trabajo, gracias a Dios era mi imprenta, y yo podía llevar a mis hijos y tener ahí, pero hay gente que no tiene esa posibilidad. Y la mayoría de nosotros somos inmigrantes y venimos solos, no venimos con el apoyo familiar. Y una mujer es el núcleo de la familia. Y si tú no tienes una guardería donde cuiden a tus hijos, les den alimentación, los vacunen, unen, los cuiden, y estés tranquila, no puedes rendir. Entonces, por eso estamos como estamos. Oye, ¿y tú qué le dices a la gente? Porque hay que tener una oferta muy, muy clarita. ¿Qué le ofrece a la gente cuando la ves? Vote por Marta Rodríguez, por esos tres partidos, para que tengamos esto a cámara. Bueno, mira, yo la verdad, por ejemplo, en Tres Reyes me dice, es que queremos pavimentación. Vinieron y nos dijeron que íbamos a pavimentar. Nos dijeron que íbamos a tener agua potable. Nos dijeron, nos dijeron. Yo le digo, pues vamos a empezar desde el origen. Vamos a darle certeza jurídica. Vamos a ver cómo le hacemos para que ustedes esto se municipalice. Porque todo lo demás no te lo puedo dar. A veces me dicen, eres muy sincera, pues no voy a decir mentiras, como los otros sí vienen y nos dicen, porque los engañan. No les van a poder hacer nada si no están municipalizadas las colonias irregulares. Es mentira lo que ellos dicen. Entonces, vamos a empezar con tratar de regularizar todo lo que son los terrenos irregulares. Y no, nunca van a tener pavimentación, nunca van a tener agua potable, nunca van a tener luz, nunca van a tener los servicios que nosotros sí tenemos. Sí, oye, y en contraparte, en este ejercicio, le dicen 2.0, que es de cara a cara con los ciudadanos. ¿Qué te dicen? ¿Cuál es el problema principal? Creo que ya sé cuáles, pero pues tienes que decir tú. Pues la seguridad. ¿Qué te ha llamado la atención? Pues es muy triste cuando encuentras a una mamá y dicen, me mataron a mis dos hijos. O sea, no hay palabras, porque aparte, pues yo soy mamá. No me imagino lo que es ese dolor, que tu hijo no llegue a tu casa y que además vayas a una fiscalía y no, y no, y tu folder está acá y cuando sigues ya hasta lo mejor ya está perdido. Eso es. Digo, y tú llegaste aquí hace 30 años o 40, no sé cuántos años tengas tú. 30, 30, 32. Y teníamos una tranquilidad. Hay que tratar de recuperarlo, tal vez es muy difícil por el número de habitantes que ya somos, por todo lo que ha pasado, pero bueno, vamos a tratar entre todos. Esto es una cuestión que no nada más es de los gobiernos, también hay que reconocerlo, sino también nosotros como ciudadanos hemos sido, en tu caso, omiso a muchas cosas que han pasado y hemos callado. Claro. Oye, ¿cómo ves la ciudad? Bueno, no solo la ciudad, todo tu distrito, porque lo ha recorrido en varias ocasiones. Yo recuerdo que ha sido candidata en otros proyectos en otras épocas. ¿Cómo ves la ciudad? Pues la vemos sucia, la pavimentación está tremenda, hay muchos problemas, y yo digo, bueno, ¿y dónde están nuestros representantes? O sea, ¿los representantes qué están haciendo para que esto funcione bien? Sí, y bueno, claro, tú tienes que enfocar tus baterías en las diputaciones federales, pero bueno, las locales también deberían abonar en algo. ¿Tú sientes que hay presencia de diputados federales, locales, en su trabajo? Pues la verdad es que el problema es que han abandonado a la gente, y esa es una ventaja para todos los que estamos participando hoy en día. La gente no está contenta con sus representantes. La gente tiene que estar cercana a su diputado, porque es lo cercano. Claro. El diputado o los servidores públicos deben de estar cerca del... y además nos conviene a todos y participar. Claro, involucrar a todo el mundo. Así es. Los problemas son frecuentes también... sería más fácil abordarlos si todos estuvieran interesados, ¿no? Así es. Y todos apoyamos. Sí. Oye, ¿90 días es mucho o es poco para hacer campaña? Pues es mucho, porque es poco, porque el espacio es demasiado grande, es muy grande para caminarlo. Por eso es poco. Sí. Pero es cansado. Pero hay muchos días también, ¿no? Hay muchos días de caminar en la mañana, caminar en la tarde, hablar con la gente, sí, es un poco pesado. Sí. Sientes tú que hay, entonces, participación ciudadana, si hay interés. Sí, eso es... Sí, se nota el interés. La verdad que sí. Eso nos va a ayudar mucho y, la verdad, muchísimas gracias a todos los que nos han abierto la puerta. Dicen, ¿en qué te ayudo? O sea, yo he participado, como tú dices, la vez pasada, y estábamos con otro partido y nunca me dijeron en qué te ayudamos, en qué te partimos. Sí, porque tal vez, sí, porque no creían que tal vez fuéramos a ganar porque éramos un partido nuevo que estaba comenzando. Y ahorita, la verdad, tú sabes, mucha respuesta. Y la verdad es que yo estoy ocupando un espacio de alguien que podría estar en el PRD, entonces me obliga más a hacer un trabajo más minucioso porque el PRD pues tiene que... Claro, y también es interesante ese hecho que, en el caso tuyo y en el de algunos otros, la alianza sí es total. Así es. PRI, yo, este, nosotros estamos PRI, PAN, PRD, y tengo buenas relaciones con los presidentes del PRI, tengo buenas relaciones con el presidente del PAN y buena relación con el PRD, entonces también eso me ayuda porque estamos aglutinándonos todos juntos. Sí. Entonces eso a mí nos ayuda mucho. Oye, ¿y eventos por sectores has tenido? Es el colegio de abogados, el colegio de ingenieros, arquitectos, todas las asociaciones, que se usa mucho también eso, ¿no? Ajá, sí has tenido con algunas, pero van a ser un poco más privadas. Ah, ok. Pero sí, sí, sí. Sí están interesados. Y estoy oyendo todo lo que me dicen. Porque suelen ellos invitar a los candidatos, hacer pasarelas para escucharlos a todos. Así es, pero he sido como más privadas. Sí, hoy día no lo he visto tanto. No lo he visto tanto. Sí, yo de hecho pedí hablar con los de Poc-Tapoc, ahí hay un problema grande que tal vez... Platícan. Porque no es federal, ¿no? Sí, debe ser la ley municipal y estatal. Sí, pero bueno, si yo puedo participar y ayudarlos, con mucho gusto estoy abierta a ayudarlos porque no nada más le afecta a Poc-Tapoc. No se afecta a todos, hasta los ciudadanos. Ya no hay esa capacidad de servicios. Sí. Entonces, no podemos ser ajeno a lo que no me corresponde, no lo hago. ¿No? Sí. Entonces, yo estoy abierta a cualquier causa. Claro. No sé todas las causas, pero bueno, estoy ahorita apenas a disposición, como diría. Y si vemos así al electorado por sectores, ¿qué tendrías tú que ofrecerles y comentarles a los jóvenes, por ejemplo? Que son un sector importante en el caso de Quintana Roo. Pues a los jóvenes yo siempre les estoy diciendo que participen, que busquen medios que sean reales, para que estén informados. A todos estos jóvenes decirles que este país es de todos y todos tenemos que participar. Eso es lo que yo les digo y que no dejen su casa en manos de otras personas. No es posible que dejemos de gente que no está preparada, que no tenga la capacidad y confiamos. Ya no estamos, si estuviera funcionando todo bien, pues está bien, ¿no? Pero cuando las cosas no están funcionando, no hay que dejarle a otros lo que nos corresponde hacer a nosotros mismos. Claro. Oye, pues qué bien. Mira, para la dinámica del programa, te quiero hacer tres preguntas, básicamente. La idea es que si te fueras a una isla, y es un poco para conocer a las personas, y qué mejor un ejercicio así cuando se trata de candidatos. Porque se trata de que la gente conozca a las personas que están interesadas en ir a estos espacios de representación popular a resolver problemas. Entonces, yo te decía, si fueras a una isla desierta, ¿qué comida no te debería faltar? ¿Qué es lo que más te gusta comer? Ya tú me contestaste algo ahí. Me dice, tacos dorados. Nunca me habían contestado esto. ¿Tacos dorados? No me habían contestado tacos dorados, pero la verdad es que son muy ricos. En mi casa se comen tacos dorados mínimo una vez cada 15 días. Además, ¿sabes qué? Los tacos dorados es como comer tostadas también. Sí. Este... Sí, el crujiente es lo interesante. Nachos. Sí. No, con pollo. Quizás en casa de mi suegra, cuando estaba joven, yo me acuerdo que iba a tacos dorados todos los lunes. Yo llegaba en la semana y le podía decir a Pati, que era mi novia entonces, hoy de comer en tu casa hay tacos. De seguro hay tacos dorados. Se asombraba, porque yo le atinaba, pero era muy lógico. En su casa todos trabajaban, la mamá también tenía una rutina. El lunes había tacos dorados porque el domingo había comido barbacoa. Entonces, era así, pero ya están tan imbuidos ellos en su rutina que no se dan cuenta. Y decían, oye, en tu casa hay albóndigas. ¿Cómo crees que había? Sí, me encanta. Además, ¿sabes qué hora hay esa de las freidoras? Ah, sí. Entonces, pues haces tus roditos, los pones, pones un poco de aceite y en un ratito y salen todos parejitos como si fueran de restaurante. Ok. Esta no me la sabía. Sí, sí, sí. Bueno, también te decía, si te fueras a una isla desierta, ¿qué te gustaría llevarte para leer o una película o una serie? Pero me dijiste de un libro que es un clásico de clásicos, que es este, ¿no? Dinos la anécdota, ¿de qué se trata Los Miserables de Víctor Hugo? Se sabe, es un clásico, obviamente, que habla de la lucha de clases y todo, pero... ¿Por qué te gusta? Porque yo creo que lo leí muy chica y me gustó porque es en París, lo vas como disfrutando, ¿no? Sí, en ese París, esa Francia del inicio de la conciencia. Así es. Hay que recordar que es la cuna de las revoluciones, ahí fue la primera revolución. Y entonces yo creo que es también como un proceso de los ciudadanos de, a lo mejor cometes algo que no está de acuerdo, como un robo, un robo de pan en ese momento, que era... Pan médico, le dije a mi orden. ¿No? Entonces, y que él trata de rehabilitarse del robo y no porque fuera ratero, sino porque no había comida. Había necesidad, claro. Había una necesidad de hambre, ¿no? Este, entonces dices, ¿cómo la justicia, en vez de ayudarlo? Sí. Y de... Complicarlo. Y lo empieza a complicar, a complicar, lo lleva hasta el extremo. Los gobiernos están para facilitar, ¿no? Y tal vez yo creo que por eso me gusta eso, porque habla de amor, habla de los valores que tiene, de un hombre que se reconstruye a sí mismo, que se forma, que hace una familia, que adopta una niña. Cosette, creo que se, ¿no? Se llamaba la chica. Este, entonces todas esas cosas creo que es de la vida diaria. Sí. Y tal vez me quedé así como muy... Pero está bien, y es un buen pretexto también para tomarnos a verlo, porque hay película, hay obra de teatro, en fin, hay musical, y el libro es inigualable además. Bueno, también te preguntaba, ¿qué música te gustaría escuchar o qué tipo de música te gusta? Me dijiste varias, además son clásicas, este es Phil Collins, que él estuvo en un una, se llamaba Génesis, ¿no? Así es. Génesis, el grupo en el que tocó. Es un genio, pero brutal. Las, digamos, los trabajos que hizo para algunas películas, por ejemplo, que son legendarios. Sí, él es un clásico. Es un genio. Lástima que esté enfermo. Está enfermo, ya dio mucho de sí, pero ha dejado un legado importantísimo, Phil Collins. Me gusta mucho la banda sonora de la película de Tarzán. Ay, sí, me encanta. Es emocionante, ¿verdad? Sí, me gusta mucho también Phil Collins. Oye, Marta, pues la verdad es que te deseo mucha suerte, que te vaya muy, muy bien en tu campaña y que sirva esto para llevar un mensaje, para crear conciencia, para invitar a la gente a que se involucre. Yo creo que vas sembrando una semilla que es importante y en la medida que alguien responda a ello, pues habrás ganado algo también. Sí, me hablan por teléfono cuando me ven en el, no sé, en la radio o en la televisión y dicen, ay, que vas a salir, ¿en qué te ayudo? Eso me encanta. Qué bueno, qué bueno. Me encanta, muchísimas gracias. Pues mira, estás invitada a regresar, son tres meses de campaña, es mucho, podemos vernos a la mitad de la campaña y un poquito antes del día de las votaciones y vamos haciendo un balance de cómo te va. Ah, te lo agradezco muchísimo. No, al contrario. Gracias a todos. Bienvenida siempre. Y a ustedes les doy mucho, mucho, mucho las gracias de que hayan visto el video. Si les gustó, compártanlo, denle un like y nos vemos aquí en la Isla de Cierta. Recuerden que en el mar la vida es más sabrosa.